Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Bienvenido a este coronavídeo, en el que voy a entrevistar a gente de diferentes países para saber de primera mano cómo están pasando esta crisis del coronavirus. Hoy voy a hablar con Sergio, un youtuber argentino que conozco de hace ya un par de años y que ya tengo conectado en esta videoconferencia, en esta coronaconferencia. Hola, Sergio. Antes que nada, cuéntanos un poco dónde vives y cuál es tu canal de YouTube. Hola, Sergi. Bueno, mi nombre es Sergio. Algunos me pueden conocer por Sergo, por un canal de YouTube viejo que tenía. En este momento tengo un canal que se llama Pixel 40, que básicamente hago todos tutoriales de Photoshop. Tenemos un montón de tutoriales de Photoshop, así que cualquiera que quiera buscarme puede poner en YouTube Pixel 40. Yo vivo en Argentina, vivo en la Patagonia, Argentina. Es precisamente en San Martín de los Andes. Es hermoso por acá, montaña, nieve. Ve reservándome una habitación doble que voy con mi mujer un día a visitarte. Buenísimo, buenísimo. Hay un sillón, un sillón capaz que te viene bien. Bueno, va, venga. Yo me apaño con cualquier cosa. No sea por viajar. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, siempre el tiempo han ido. Así que, bueno, acá estamos en cuarentena. ¿Estáis en cuarentena? Estamos en cuarentena, sí, sí. No sé realmente por qué no hablamos del tema, cómo están ahora por allá, pero sí, acá está. Acá estamos con todo cerrado, se puede salir, pero muy controladamente. Sí. ¿Y en qué situaciones y condiciones se puede salir de casa? Por ejemplo, en España podemos salir a hacer la compra, echar la basura, pasear al perro. Veo que ahí detrás está tu perro. Y poco más, pero muy controlado, como dices. ¿Cómo es la situación en Argentina? Y, bueno, acá podés salir. Lo ideal es que salgas de a uno. Si salís es para hacer las compras en el supermercado. Tenés que ir de a uno y, bueno, no dar vueltas, ir al local más cerca que tengas de tu casa. Y ahora, a partir de las ocho de la noche, creo que ya no podés salir directamente de tu casa. ¡Tan fuertes! Mirá que... Acá en Argentina se tomaron medidas muy extremas. Calculo yo para tratar de impedir que pase lo que pasó, bueno, como pasó en España, Italia, ¿no? Sí, sí. Pero sí, fueron como extremistas, muy extremas las medidas que se tomaron. Bueno, acá no estamos con unos casos como España, Italia, ni cerca. Pero sí, cerrar un todo. Realmente es complicado porque la gente vive de su trabajo. La gente que vive de su trabajo, o mismo alguna empresa que tiene empleados o lo que sea, la plata hay que hacerla para pagar. Así que en algún momento no se puede trabajar. Dilealmente no se puede trabajar. Es verdad que es muy importante no morir, digamos, del coronavirus. Pero si al final mueres de hambre, pues no sé, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Decidir eso. Ese es el tema. Lo que pasa es que nosotros estamos en verano en Argentina. Y si ahora empieza la cuarentena, no creo que la vayan a abrir para otoño o invierno. Claro, es verdad, ¿no? Pues lo que decían, que quizá la gripe de estos virus están más activos en invierno que en el frío. Entonces, me parece que tiene que haber un balance entre cuarentena y poder trabajar de alguna manera. Porque también la salud hay que pagarla, no es gratis. Claro, claro. ¿Y qué tal está el teletrabajo ahí en Argentina? El teletrabajo, me imagino que tipo home office. Sí, home office. Y nosotros en España decimos teletrabajo. Teletrabajo, claro. Esa palabra a mis alumnos, esta semana se la has enseñado a todos. Les estaba... Es una nueva palabra para todos. Claro. Bueno, los que pueden hacer trabajo desde su casa, como es mi caso, por supuesto que igual te ves afectado. Porque hay cosas que no puedes hacer todo con el computador a través de internet. Hay cosas que necesitas hacerlas físicamente. Pero los que pueden no hay problema. El tema es el que tiene una, no sé, un... Qué sé yo, ahora no se me ocurre. Una casa de repuesto de autos o el que tiene un comercio. No, pero es que todo esto está cerrado aquí también. Ahí también. Yo vivo en Praga, en República Checa. No vivo en España. Aquí la cuarentena no es tan fuerte. Pero aún así, las tiendas están todas cerradas. Tiendas de electrónica, droguerías, tiendas de... Comida y algo curioso. Aquí lo llaman galantería. Tiendas como de ropa, de telas, para comprar telas. Para dejar que la gente pueda comprar telas y material para coser sus propias mascarillas caseras. ¿Sabes? Es curioso que las han dejado abiertas. Quizás, yo lo que tengo entendido, esa es la parte que no entiendo. Que las mascarillas solo sirven unas en particular. Que el resto, no. Entonces, yo creo que hay tanta información ahora mismo por internet que la verdad yo no sé qué creerme. Pero, vaya, lo que más lógico me parece es lo que dicen. Que no son súper efectivas, pero es mejor que nada. ¿Sabes? Claro. Y luego, aquí, por ejemplo, es obligatorio, aquí en República Checa, es obligatorio al salir a la calle llevar siempre la mascarilla puesta. Siempre. La tienes que llevar siempre. Cosa que creo que en España no. ¿Vale? Voy a entrevistar a alguien de España si tengo oportunidad. Y a ver que me lo confirmen. Pero en la República Checa, sí. Y yo pienso, claro, a ver, si tú estás en la calle, estás solo. O aquí, que nos dejan salir a pasear por el bosque, por un parque o así. Estás solo. ¿A quién o de quién te vas a contagiar? Pero, aún así, bueno, llevarla creo que no será malo. La verdad. Entonces, bueno, tampoco es una medida que provoque ningún problema. Como, por ejemplo, el cierre de tiendas o paralizar la economía, que sí que puede provocar otro tipo de efectos secundarios. ¿Ustedes allá tienen las tiendas cerradas? Me imagino que el supermercado sigue. ¿Están abiertos? Aquí eso. Solo están abiertas tiendas de comida, de droguería, de algún tipo que vengan, como mercerías, que vendan algo de tela. Esencial, claro. Sí. Y gasolineras y farmacias y poco más. ¿Y pueden salir a la calle? Podemos salir a la calle, podemos salir a la calle, pero no podemos reunirnos en, sí, hacer como reuniones de gente. O sea, más de dos, tres personas juntas, no. Claro. Pero tampoco hay un control. Parece ser que la gente lo está respetando mucho. Claro, claro, claro. Y eso. Entonces, pero ahí, por ejemplo, ¿la mascarilla es obligatoria en Argentina? No, no es obligatoria. La información que tenemos acá es que en realidad está relacionada con esto que decía, que las mascarillas comunes a lo sumo sirven si vos estás contagiado. Esta es la información que tenemos nosotros. Sí. Si vos estás contagiado, para proteger al otro. Eso pienso yo también, sí. Pero bueno. Un médico, por ejemplo, que en la televisión decía que utilizar una mascarilla común, uno que no está acostumbrado, suele generar que uno se esté tocando la cara cada rato porque es incómodo y hay transpiración en la boca y se generan gérmenes, que si no es la mascarilla que corresponde. Entonces, calculo que la medida que se toma acá de que no sea obligatorio pasa por estos lados. Como hay tantas cosas que no están del todo claras en el ambiente médico, no es obligatorio. Imagino que hay mucha improvisación, ¿no? Porque claro, es algo nuevo para tantísima gente esta situación. Que bueno, pues muchos harán lo que podrán. De buena fe, imagino. Sí, sí, sí. No vi cosas muy raras, más allá de alguno que son bolsas improvisadas, pero... Eso yo no lo he visto. Están Twitter, más que nada. Y por cierto, tú o vosotros ahí en tu casa, no sé, ¿tenéis mascarilla? No, no tengo, no tengo. No tienes, no. Yo sí, te la voy a enseñar. Esta realmente la hizo una amiga, ¿vale? Esta es la mascarilla. Esta amiga tiene dos hijos pequeñitos y, bueno, pues aquí está con un diseño de aviones y helicópteros. Ya que bueno. Entonces, sí, lo que hacemos es eso. Nos la ponemos así, nos la atamos así y vamos así por la calle. Sí, sí, igual se consiguen. O sea, las conozco, pero... Y aquí muchísima gente se ha empezado a hacerlas en casa. ¿Hace las vidas? Sí, sí, sí. Y una cosa que hacemos, que recomiendan, es que después de un uso, un uso cuando ya empiece a estar húmeda, después de unas horas o el tiempo que sea, hervirlas. Entonces, tenemos varias y lo que hacemos es que las ponemos cada día en agua caliente y las hervimos. Claro. Aunque salimos poco, entonces tampoco las llevamos tanto. Mi mujer quizás sale más a comprar y o como trabajo online todo el día, así que estoy toda la semana trabajando. Claro, claro, claro. ¿Y esas mascarillas hechas están hechas con una tela especial o con una tela...? Nada, eso es una tela totalmente de algodón, ¿sabes? Yo no creo que sea nada súper efectivo, pero bueno, mira, si toses, si te sale alguna salidita, pues se queda ahí, ¿sabes? Que luego puede pasar el virus, pues como decía una enfermera médica, no sé exactamente, me decía, mira, lo importante es ponérselo lo más difícil posible al virus, ¿sabes? Claro. Claro. Y eso, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, bueno, yo creo que en estos días voy a salir a comprar. El tema es que hay muchos controles en la calle y te paran. Yo ayer salí al supermercado y me pararon dos veces. ¡Guau! Y por más que les expliques que vas al supermercado, es como que no quieren entender las razones tampoco. Es que vas al supermercado. Así que está así de difícil salir a la calle. Pues mira que aquí han subido bastante los contagios y algún muerto hemos tenido quizá diez ahí o algo así. ¿En total diez? Sí. Sí, sí, aquí. Vale, es un país pequeño. Somos, son diez millones de habitantes, diez, once, por ahí. Pero bueno, de cero a diez pues es bastante. Y aún así yo no he visto nada, que nadie pare ningún policía parando a la gente ni nada. Esta mañana he estado paseando, porque también es bueno salir y lo recomiendan salir a pasear por lugares no concurridos. Y había bastante gente y policía y todo y nadie ha dicho nada a nadie. No he visto absolutamente nada. Sí. Bueno, acá no. Acá prácticamente es... De hecho pasa el patrullé, el coche de policía... Puedes decirlo en Argentina, ¿eh? En Argentina. En Argentina. Pasa la chuta. Chuta, eso lo sé. Ahí ya me he perdido. Mejor dilo en una lengua más normal, por favor. Bueno, el vehículo de policía... Bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Ahí está. Y bueno, pasa informando de que no tienen que salir de las casas, todo. O sea, bien pandemia, pandemia. ¿Sabes? Yo creo que eso es un poco cómo somos los latinos, que bueno, que nos da un poco igual todo y no hacemos mucho caso. En cambio, en el centro y norte de Europa son mucho más estrictos, más cívicos quizá. Claro, claro. Descatar las leyes y todo. ¿Puede ser? Es una idea. Sí, acá no se respeta mucho la ley. Y como que cada uno hace medio lo que quiere en base a eso. Pero también acá hay muchos problemas. Acá hay muchas villas. Yo, en donde estoy, no. Pero por ejemplo, en Buenos Aires. Digamos que básicamente Argentina es Buenos Aires. Porque es la gran concentración de gente. Hay muchas villas miserias, lugares, entiendo, ¿no? Se entiende, ¿no? Hay concentración de gente donde la policía casi no entra. Ahí reina el anarquismo puro. Y esa gente, de hecho hay videos que empiezan a circular en Twitter. Esa gente que está junta, que están todos juntos, que salen caminando, que hacen cualquier cosa. O sea, por un lado vos decís, nosotros que estamos en una clase media, ponele media. Estamos dentro de nuestras casas. Pero si se controla solamente un 50% de Argentina, es como que parece un espectáculo más que otra cosa. Pero bueno, tampoco yo tengo la verdad revelada. Pero un poco eso pasa. Bueno. Bien. A ver, tengo más preguntas. Porque tengo aquí una lista de preguntas preparadas para ti. Una cosa que se hace mucho en España. ¿Se hacen algún tipo de aplausos o protestas a sanitarios y a políticos o algo así? Porque en España sí que hacen. Se hicieron aplausos al personal médico. Se hizo mucho eso. ¿Protestas? No, no, no. No, protestas no, no. No porque con el hecho de que la gente no sale. Simplemente lo que hubo mucho fue un par de días específicos con muchos aplausos así a todo el personal médico que está laburando. Dicen que en España se hacen todos los días a las 8 de la tarde, noche. Ah, todos los días. Se hacen un aplauso. La gente sale a las ventanas, balcones y aplaude a los sanitarios. Y se ha hecho también alguna, lo que llamamos una cacerolada. Bien. Coger cacerolas, que yo creo que eso lo inventasteis en algún corralito de los argentinos hace ya unos años. Sí, sí, lo inventamos nosotros. Con las cacerolas y... Cacerolaso. ¿Cómo? Cacerolaso. Vale, mira, nosotros decimos cacerolada. Cacerolada. Ya se han hecho algunos políticos, incluso al rey se le ha hecho. Sí, sí, sí. Pero pidiendo qué. Mira, yo creo que ahora mismo no es el momento de pedir, de protestar demasiado. Ahora mismo. Creo que ahora mismo es el momento de unirnos, intentar solucionarlo y después vamos a protestar, ¿sabes? Claro. Pero yo te digo la verdad, yo no vivo allí. Yo, bueno, es lo que veo en las noticias y me dicen mi sentido común. Te vas a ver si es bueno o malo o cómo es. Claro. Es el mío. Bueno, en ese sentido, acá en Argentina hay mucho, una grieta media rara, digamos, en cuanto a lo que es política y qué sé yo. Sí. Y en ese sentido es como que está bastante calmo. No hay tanto de esa pelea política entre las mismas sociedades, entre la misma sociedad me refiero, sino que están más concentrados en el tema del coronavirus y no se habla tanto. Mismo cuando uno ve a los periodistas en la tele, no están tan críticos, sino como que, como vos decías, están todos pensando más en que, bueno, tenemos que pasar este momento. Sí. Claro, pero es que también en Argentina tenéis unos políticos ejemplares, ¿no? Históricamente lo sabéis. Yo me estoy mordiendo la lengua para no empezar, así que... Cambiamos de tema. Empiezo... Ahí no termino, ¿eh? Vale, venga, pues nada. Otra pregunta. Otra pregunta. Pasamos a la otra pregunta. A ver. ¿Cuál crees que es la actividad que más hace la gente en casa normalmente durante este confinamiento? ¿Crees que se está haciendo alguna actividad que es algo como muy de Argentina? De la actividad que más se está haciendo es sí, tomando mate. Ya estamos con el mate, Dios. El mate es cuando no haces nada, así que la primera actividad es tomar mate y comer. Vale. ¿Y se hacen las famosas parrillas? Asados. ¿Los asados? Ah, vale, vale. Asados, perdón, perdón. Sí, sí, puede ser, puede ser. Realmente no lo sé porque estoy confinado en mi casa y yo no hice todavía. Ajá. Así que... Pero... Pero sí, sí. Bueno. ¿Sabés lo que hay mucho? Dime. Como la gente no puede hacer ejercicio, mucho... Bueno, podés ir al gimnasio y todo esto. Muchos gimnasios lo que están haciendo es tipo entrenamiento gratuito por Instagram, que eran así tipo vivos, ¿viste? Sí, sí. Y para que la gente haga ejercicios en su casa. Y como que está muy de moda en este coronavirus hacer ejercicios a través de estos profesores que dan gratis sus clases por Instagram. He visto alguna noticia o algo así, no sé, que se va diciendo que muchos youtubers ya de años, como tú y yo, que ya llevamos unos cuantos años aquí en YouTube, que se están quejando de intrusos, ¿no? Que vienen nuevos youtubers que han aparecido ahora. Son como los coronatubers. Claro, córranse, este es nuestro momento. Uy, ahí del boom de los youtubers. Sí, sí, bueno. A ver. Sí, pero no, acá son todos bienvenidos. Está bueno. Está bueno. Vale. Y tú, vosotros en tu casa, ¿tenéis alguna rutina creada? ¿O todavía no te ha dado tiempo a crear nada? Yo realmente trabajo principalmente online, así que no me cambia tanto la rutina. Yo creo que estoy igual, sí. Claro. Y después, no sé, mi mujer mucho no puede hacer, así que, y no, no tenemos, no, realmente no. Una rutina. Nosotros tenemos un patiecito ahí en la parte de atrás de la ventana. Tenemos un lugar como para salir y por lo menos caminar en el verde. Y para sacar a mi perra. O sea, pero, no, la verdad, algo, ¿vos tenés algo, alguna rutina que tengas? Nada. Yo estoy igual. Yo creo que lo mismo, mi mujer que tampoco trabaja, pues bueno, está todo el día cocinando, limpiando. Otra frase que les enseñé a mis alumnos es, ¿cómo era? Yo solo espero, yo solo espero poder salir por la misma puerta por la que entré en la cuarentena. Porque mi mujer está preparando mucha comida. O sea, y no sé si al final voy a caer por la puerta. Bueno, sí, ahí estamos todos iguales, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, no, también hago deporte, pero es que es lo mismo que hacía, porque es verdad, yo también trabajo online. Entonces estaba todo el día en casa, ahora también. Para mí no. Yo hago el mismo deporte que hacía antes, o sea, cero. Cero, vale. Yo no, yo no. Yo hago, tengo como una bicicleta estática, pero es una, no sé ni cómo se llama, porque no conozco mucho esas máquinas, pero se llama elíptica. Está como bicicleta estática. Elíptica, sí. Me pongo la radio, me pongo podcast. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y bueno, y estoy ahora hecho, oye, da gusto. Se nota. Da gusto verme. Vale. Yo recién me mudo acá, así que no tengo nada para hacer. Ajá. No tenía alguna pesa, algo, pero me mudé 1.500 kilómetros y hay cosas que las tuve que vender o tirar. Sí, bueno. Bueno, está bien hacer una limpieza de esas de vez en cuando, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Como haces borrón y cuenta nueva. Exacto. Otra pregunta. ¿Tenéis lo que se llama efecto pijama? Si entiendes qué es el efecto pijama. No, no sé qué es el efecto pijama. No. Pijama, pero... Bueno, vale, vale, pijama. Si tú dices pijama, lo acepto. Pero no sé qué es... Pues bueno, eso de, claro, como estás todo el día en casa, pues no te quitas el pijama todo el día. O sea, o sea, que vas con ropa que no te importa, que no te arreglas, que no haces nada. Debo reconocer que en este momento que iba a salir en cámara me puse una remera nueva. Y te has puesto perfume incluso. Claro, sí, para la cámara. Claro. Pero sí, un poquito sí, un poquito sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya te digo, como encima yo hago videos, me tengo que cambiar, peinar, no puedo salir... Puedo seguir estando con las... Uy, voy a decir una palabra, con las chinelas. ¿Viste? O pantuflas, ahí está. Vale, vale. Ahí está. Puedo seguir estando con las pantuflas porque no se ve. Pero de acá, del torso para arriba... Yo estoy igual, yo estoy igual. Ahora no me voy a levantar porque lo que llevo abajo no es visible. No es visible, claro. Bajan las vistas. Camisa y pantalón corto. Claro. Bien. A ver... ¿Qué más? ¿Crees que hay algo positivo que se haya inventado, que haya aparecido en tu país, en Argentina, desde este... O que haya sido como un efecto de la pandemia? ¿Sabes? ¿Algún efecto de solidaridad, voluntariado, algo así? Sí. ¿Sabes qué? Es como medio raro lo que te voy a decir, ¿no? Que se tome de la mejor manera posible. Pero como que en Argentina no pasan muchas cosas. En Argentina no hay tornados, no hay... No sé, no hay cosas muy importantes en cuanto a lo que es de la naturaleza o algo así. Algo así como global, ¿no? Claro, qué sé yo, terremotos, no tenemos ese tipo de cosas. O si tenemos, son de escala muy chiquita. Cuando pasa ese tipo de cosas, es como que, por lo menos la sensación que yo tengo, es como que hay un espíritu de solidaridad que nos hace a todos. Que de cierta manera, toda esa pelea de todos los días, de que cada vez... Bueno, las cosas que pasan habitualmente y los problemas habituales, como que desaparece un poco porque van a estar un poquito más unidos. Creo que de así de cosas positivas, por supuesto, que después se junta dinero para ciertas personas mayores que tienen que estar en sus casas. Pero producto de esto, ¿no? Es como que frente a una situación importante, tan importante como la que pasa, como que hay un poco más. O sea, ¿se puede decir que los argentinos sois bastante solidarios, por lo menos en este sentido, en una situación como esta? En situaciones similares, que pasaron cosas, por ejemplo, hace unos años atrás, hace unos años atrás, hubo unas... Ya unos años. Hubo unas inundaciones muy importantes. Fuera de lo común, porque llovió más que otras épocas, se inundaron lugares donde no se inundaba nunca, gente que realmente nos desperdió todo porque le llevó el agua a un metro y medio dentro de la casa, se tuvieron que subir a los techos. Y frente a esa situación, que no suele ser algo tan común, es como que vos ves como la gente empieza a unir y trata, hasta de por demás, trata de ver cómo puede aportar para ayudar al otro. En situaciones así que son muy extremas. Saben que la pandemia acá en Argentina, comparado con otros países, es relativamente... Acá hubo 500 casos infectados y hubo... Recién hoy hay 8 muertos. Somos 40 millones de habitantes. No es tan violento como es en otros países. Claro. Pero sí, lo que yo noto es que así como no nos queremos y somos irrespetuosos, intolerantes, indisciplinados y un montón de cosas, cuando pasa todo esto parece que nos convertimos de repente a todo lo contrario. Completamente solidarios, queremos ayudar a que el otro, tratamos de concientizarnos. por lo menos es mi visión, ¿no? Muy bien. Algo positivo. Bien, bien, bien. Sí, bueno, las... Tengo unas cuantas preguntas más, pero creo que más o menos es eso, ¿no? Tenía que... Eh... Si crees que hay alguna característica de la gente de tu país, de Argentina, que ayuda a llevar mejor el confinamiento y quizá es eso que has dicho, ¿no? Esa unión de decir venga, todos vamos a salir de aquí juntos, ¿no? Después, eh... Sí. Lo que no ayuda es que somos más de estar afuera, hablar con el otro, de juntarnos con personas. Eso no ayuda. Pero... Pero bueno, pero no, después, respecto a la solidaridad, yo creo que dentro de todo hacemos un buen trabajo, digamos. Muy bien. Vale. ¿Crees que hay algún efecto positivo que se pueda sacar en Argentina de esta situación? Algo que dices, vale, sí, lo hemos pasado mal, pero hemos aprendido esto. Hemos hecho esto que es bonito también. Y yo creo que estamos muy en el principio nosotros de la pandemia. O sea, ahora se nos viene el invierno, se viene el otoño. Y nosotros estamos empezando a aprender que... No creo que todavía estemos en esa posición de poder sacar una conclusión. Porque yo creo que acá recién empieza. Ya, ya, ya. Entonces, no se me ocurre algo así positivo de sacar ya ahora, sino quizás eso lo vamos a poder sacar más adelante. Bueno, pues nada. De hecho, se dice que nos estamos preparando porque va a aumentar un montón los casos. Así que esto recién empieza. Hoy he leído en un periódico, un simple titular, no he leído la noticia, pero se dice que realmente en España que ahora, hoy que es día 27 de febrero, oficialmente hay unos 60.000, 64.000, no sé, contagiados. Pero dicen que la realidad es que en España quizá hay medio millón de X contagiados. O sea, el número es como asusta. ¿Sabes? No es que de 60.000 te dicen 80.000. Bueno, vale. ¿Por qué se cree tanto? No lo sé, ya te digo, solo he leído el titular. Imagino que es porque como, claro, hay tanta gente a la que no se le hace el test, tanta gente que quizá no tiene síntomas o que simplemente está en casa con una especie de resfriado porque dicen que a veces no es tan fuerte, ¿no? Si eres una persona de riesgo, generalmente no es algo tan fuerte, pero quién sabe. Vale. Sí, sí, bueno. Igual que acá, igual que acá también. Los casos 500 que hay, se cree que hay muchos más, pero todavía no se le hicieron el test o están en cola de espera para ver los resultados. Vale. Bien. Bueno, pues para ir terminando, ¿qué mensaje, si puede ser positivo, quieres enviar a la gente que nos esté viendo? Yo creo que, más allá de que acá es así, es así obligatorio, nos tenemos que quedar en casa y dentro de lo posible, si no hay que salir, no salgamos. Hay un montón de cosas para hacer en internet, principalmente entrar al canal de Pixel 40 y al tuyo. Vean videos, aprendan a usar Photoshop, aprendan a usar Photoshop. que por cierto, por cierto, hoy, cuando estamos grabando este vídeo, faltan unas horas para... Para que se estrene una colaboración que hicimos en mi canal. Así que, hoy, a las 21 horas de España, sería, ¿no? Sí, a las 9, sí, 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 hoy a las 9, creo que sí. A las 21 horas de España puede entrar por mi canal que va a aparecer mi amigo Sergi ahí en una colaboración que hicimos juntos que esté genial. El vídeo, me encantó hacerlo el vídeo, ¿viste? Si uno hace siempre lo mismo o algo distinto, está bueno. A mí también, me gustó mucho, me gustó mucho prepararlo. Aunque, bueno, mi intervención es cortita, pero bueno, está bueno, está bien, me encanta colaborar. Ya saben, hay que aprender, hay que aprender español. Siempre. Hombre, claro. Claro, claro que sí. Vale, pues nada, muchas gracias, estamos en contacto, cuidaos mucho ahí en Argentina y, y nada, volvemos a hablar si hay más novedades, cualquier cosa, ¿sí? Y nos vemos en tu canal, en el mío o el día que yo vaya a visitarte o que vengas tú aquí. Ojalá, ojalá. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo también te mando un saludo y a todos los tuyos. Perfecto. Y ahora, para todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, también. Recordad, voy a dejar más abajo en la descripción un link al canal de mi amigo Sergio y nada, recuerda pinchar en me gusta si te gusta, suscribirte a mi canal, compartir este vídeo y todos mis vídeos y, ah, por supuesto, importante, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!